La Organización Mundial de Turismo consideró que ha llegado el momento de reiniciar esta actividad a nivel global y enfatizó la importancia de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Señalaron que varios países han comenzado a reducir las restricciones impuestas para la contención del SARS-CoV-2, además de que gobiernos y sector privado trabajan en restablecer la confianza fundamental en la recuperación. Entre las recomendaciones que se han elaborado para la reapertura turística se encuentra dar liquidez a las empresas vulnerables, además de abrir fronteras y coordinar nuevos protocolos y procedimientos de salud.